Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno y muchísimas gracias a los que se integran ahora a este su programa matutino. Hoy vamos a conversar en este momento con Dorian Rodríguez, él es el director ejecutivo de un programa de la Fundación Corripio que se denomina Un Viaje a la Historia, probablemente algunos de ustedes ya han oído hablar de este programa que se presentó formalmente el miércoles pasado en un acto bastante concurrido con expertos en la materia y muchos invitados especiales. Dorian está aquí, cuéntanos de Un Viaje a la Historia. Por favor, bienvenido. ¿De qué se trata? Bueno, buenos días. Antes de todo, gracias por recibirme en este importante espacio donde tanta gente durante tantos años está acostumbrada a despertarse con este importante matutino. Bueno, miren, antes de todo, permítanme hablar un poquito de lo que es Un Viaje a la Historia. Un Viaje a la Historia es una biblioteca virtual de toda la historia dominicana. Eso implica que vamos a hablar ahí desde la llegada de los colonizadores hasta nuestros días. Así está contemplado el proyecto. El proyecto es un proyecto, como bien lo decía Alberto, de la Fundación Corripio. Está opusado por la Fundación Corripio y tiene como meta principal publicar 100 episodios de la historia dominicana en los próximos dos años. El pasado 15 de febrero, como bien lo decía Alberto, inició el proyecto. La plataforma fue lanzada con cinco nuevos episodios. En esos episodios está contemplada la vida de Juan Pablo Duarte, la fundación de la Sociedad Secreta Latinitaria. Estamos hablando obviamente de temas patrios, dado el mes. El acta de independencia, la bandera dominicana, la guerra dominico-haitiana, que fue la guerra que se libró justamente después de declarar la independencia, que duró 17 años. Bueno, esos capítulos se subieron ese día. El día de ayer estrenamos otro nuevo capítulo, que es el capítulo de la vida de Ramón Matías Mella. ¿Y cada semana te hará entrar? A propósito del natalicio de Mella, que es este sábado 25. Entonces, específicamente ese episodio es un episodio largo, porque tuvimos que dividirlo en dos. Porque la vida de Ramón Matías Mella, como tuvo tanto que ver con el tren gubernamental de la gesta de la república. Y que ligado a dos acontecimientos interesantes, la independencia, la anexión. Exactamente. O sea, tuvo una vida tan activa, política y militarmente hablando. Entonces, en el caso de él, tuvimos que hacer una saga de dos. Entonces, sale uno, el que salió ayer, y la próxima semana, el miércoles primero de marzo, sale la segunda parte. Después de eso, viene el natalicio de Sánchez. Entonces, tenemos uno dedicado a la vida de Sánchez. Y posterior, ya después que acaba el mes de la patria, inicia la historia contada desde la llegada de los españoles, la vida de la sociedad taína, el encuentro de dos mundos, y así continúa, obviamente, una cronología hasta lograr llegar a la actualidad. Y para el momento está en la plataforma, hay una plataforma, hay una... Unviajealahistoria.com. La gente puede acceder a través de la plataforma unviajealahistoria.com, o a través de cualquiera de las plataformas del grupo de medios corripios. Eso implica que a través de cualquiera de las páginas de nuestros periódicos, de nuestros canales de televisión, déjame llegar ahí, Adalberto, de teleantillas, pueden acceder también a la plataforma. También a través de la página de la Fundación Corripios, también puede acceder, o simplemente... ¿Y qué tal? ¿Cuál ha sido el impacto? Las respuestas. Muy buenas. Hemos tenido muy buen impacto. La realidad es que todos los días recibimos miles de visitas nuevas, entonces eso nos gusta, porque vemos que un día entra una cantidad, al otro día se duplica, y esa dinámica ha sucedido durante esta semana. Tengo entendido que también va a ser ofertado este proyecto al Ministerio de Educación, a las universidades, a los centros académicos, al fin de que se pueda usar. Sí. El Ministerio de Educación ya se nos acercó y tiene la intención de analizar la posibilidad de incluirlo posiblemente en el pensum, o ver qué dinámica pudiéramos hacer con las escuelas públicas y privadas. Varias universidades, rectores de una universidad, se han acercado también, interesados en formalizar algún tipo de acuerdo para poder difundir ese contenido a través de la universidad, o sea que también eso es algo que vamos a hacer. Entonces, cabe destacar que Un Viaje a la Historia, su top line es el destino es el conocimiento. Entonces, lo que buscamos es que la población, en sentido general, conozca, conozca realmente todo lo que somos hoy, es fruto de una serie de hechos y actores que han intervenido en ello, y que no estamos aquí por osmos, ¿no? O sea, aquí se creó esto, y ha costado mucho trabajo, y no se ama, nosotros pensamos que no se ama lo que no se conoce. Entonces, la gente, para realmente sentirse identificada y conocer su patria, entendemos que es muy importante que conozca, obviamente, nuestra historia, que es muy rica y está llena de muchísimas hazañas interesantísimas. Bueno, ahí están los profesores de historia, especialmente, todo el público en general. Y las familias, Adalberto, miren, yo que he visto todos los videos, incluyendo el de Mella, tengo que motivarlo también para las familias, porque para los niños, las niñas, para los estudiantes, de verdad que es una herramienta bastante útil, porque es muy entretenida. Tú acabas de decir algo que no lo había comentado. El método en que está hecho, es un método animado, se llama Scribing Emotion Graphic, y elegimos ese método, dentro de muchísimos otros métodos que pudimos pensar, por lo práctico, lo didáctico, y el gran número de público al que llega. O sea, puede llegar a un niño de 7 años, como puede llegar a un adulto mayor, sin ningún problema. Es igualmente entretenido para ambos, no es para nada aburrido, bueno, tú lo has visto, o sea, es totalmente, es muy vívido, o sea, todo está hecho porque lo que queremos es que la gente viva la experiencia y tratar de recrearle esa situación, la noche del acta de independencia, o sea, cómo fue, o la vida de los taínos, cómo era previo a la llegada de los colonizadores, o sea, que la gente realmente pueda viajar en el tiempo. Pues ya lo saben, ahí está, un viaje a la historia, que estén interesados en conocer más, en profundizar la historia, pero especialmente a los profesores, a los profesores a cualquier nivel, a cualquier nivel de la enseñanza, tanto pre-universitaria como universitaria, ahí tienen un gran aporte, un instrumento pedagógico importante para poder seguir enseñando la historia. Señores, tenemos que pausar, tenemos que pausar, Milice, porque tenemos otra entrevista en el día de hoy, así que después de la pausa conversaremos con la ministra de la mujer, que nos hablará de qué es lo nuevo que viene para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y otros temas. Y que entren a la página a ver el episodio de Mella, un viaje a la historia.com. Por supuesto, por supuesto.